La vacuna se la están poniendo muchas personas, ya un transporte masivo de vacunas y Estados Unidos que está en un momento sumamente delicado con el asunto de la vacuna y del coronavirus que rompió récord en un día con 249 mil y pico, 250 mil para redondearlo en un día, men. En un día se le ha ido de las manos porque ese loco que gobierna ese país, que lo último que estaba pensando ese loco era de que declarar la ley marcial para suspender las elecciones de Estados Unidos y meter ese país en una bronca que uno no se imagina las consecuencias funestas que pudieran ocurrir en un país como ese. La verdad que ese loco le va a salir caro a Estados Unidos a Donald Trump, le va a salir caro y le está saliendo caro por no querer reconocer que perdió las elecciones. Es el único presidente que ha pataleado en toda la historia y el único político, tanto de gobierno como de oposición en Estados Unidos, parece cada día más un político dominicano y latinoamericano. No quiere bajo ninguna circunstancia reconocer que perdió y está dispuesto a meter a Estados Unidos en un lío de marca mayor. Pues ese señor, por su irresponsabilidad, hoy el coronavirus en Estados Unidos está haciendo estrago, como en gran parte del planeta, por los pueblos elegir políticos irresponsables. Aquí el propio presidente Luis Abinader le pidió casi de rodillas al pueblo, le pidió casi de rodillas al pueblo que actúe con prudencia, que se acoja a las medidas que han planteado las autoridades. Pero es que de arriba se violan cosas. Mira una boda de un sobrino de director de aduanas con más de 500 personas. Oye usted, pero cuando usted es del poder, usted propicia que se viole la ley, usted no le puede exigir a los gobernados que se acojan. Entonces la gente de común y corriente y de barrio lo ve como una burla. Así no se puede. Y la verdad es que hay que actuar con prudencia, con comedimiento. Yo quiero, porque he visto, men, que muchas personalidades incluso, ni qué decir de la gente común, no entienden todavía el alcance del toque de queda. Porque me llamaron varias personas de cierto nivel, hasta un juez, amigo mío, un hombre muy inteligente. Me llamó en el día de ayer y hoy un gran amigo que es un hombre muy ilustrado, como Georgie. Aprovecho y le envío un saludo a Georgie Sánchez. Porque ellos no sabían, y otras personas más, que me han estado llamando para que lo oriente respecto al alcance del toque de queda. Las autoridades están mal en comunicación, no saben comunicar. Es uno de los casos negativos que tiene este gobierno. No saben comunicar y la gente vive confundida. Esto que de que de todos los días, oigan bien, oigan bien, 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 bien. Todos los días a las 7 de la noche, todos los días, incluyendo sábado y domingo, todos los días, de lunes, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, a las 7 de la noche. Y se permite, voy a repetirlo porque yo lo repetí el primer día, se permite la circulación en vehículo, se permite la circulación en vehículo hasta las 9 de la noche. O sea, usted está en casa de Juan Pérez y va para su casa y usted está en la casa metido. Usted puede circular de la casa de Juan Pérez a su casa hasta las 9 de la noche y la policía no lo puede detener. Ahora, lo que usted no puede estar es parado en una esquina y en la calle de 7 a 9 y la bebida se prohíbe a partir de las 6. Y el 24 y el 31, el toque de queda sigue siendo a las 7, pero se va a permitir que si usted está donde sus familiares, vamos a suponer que usted vive en Andújar y usted fue a visitar a un hijo que vive en Lo Abreu, usted está en Lo Abreu y usted dice me voy a las 12 de la noche. La policía no lo puede detener porque se permite la circulación en vehículo. Que ya usted se va para su casa. Usted salió de esa casa a su casa y ellos no lo pueden detener. Ahora, usted lo que no puede estar parado, ni usted puede estar, ni un colmado puede estar abierto, porque los colmados y todos los negocios tienen que cerrar a las 7. Es un poco raro, pero esa es la realidad. Yo creo que me di a explicar bien. Bien, entonces, dice aquí, eso es sábado y domingo, cuando la policía entra, lo esperan a tiro, dice aquí. Raboduro Salcedo, esto es Raboduro Salcedo. Miren aquí, Raboduro Salcedo, miren, ven, vamos a ver. Raboduro Salcedo, esto es en Salcedo, señores. Miren eso, miren eso. Miren eso, miren eso. Anda pa' el carajo, bueno, el caso es que aquí tenemos a Silvestre Abreu, caramba, que tenía tiempo que no llamaba. Sí, sí. La esposa de Silvestre Abreu que le habla. Ah, la esposa de Silvestre. Sí. Sí, adelante. Omar, ¿cómo está usted? Bien, gracias. Y Silvestre, cuénteme de Silvestre. Silvestre está bien, gracias a Dios, está aquí a mi lado justamente. Ah, pues, envíenmele saludos, que Silvestre es parte de mi equipo y de este programa. Muchísimas gracias. Omar, yo quisiera que con ayuda suya consigamos la gente de salud pública, porque la verdad que hoy yo salí a la tienda y ni entré, porque eso parece un gallinero de gente. No, eso es verdad. No hay control para nada, no sé cómo es que nos vamos a hacer con las autoridades de aquí que no están apareciendo, la salud pública, pero eso es un puro desastre que hay en ese pueblo. Eso es verdad, eso es verdad, un puro desastre. Yo fui a cinco tiendas, no pude entrar, porque andaba con el niño mío comprando algo y decidí no entrar. Bueno, yo... Es mejor así. Este es un gallinero, ahí me ha contado para nada. ¿Usted quiere que le diga algo? Yo suspendí, a menos que sea tempranito, que fui a un negocio hoy y no había nadie, a las siete y pico, yo suspendí toda visita a tiendas y a supermercados mientras te esto. Yo lo suspendí todo. Pero un llamado a la gente de salud pública que por favor hagan algo por el pueblo. ¿Para qué es lo que lo elegimos? Porque sinceramente no están haciendo nada, absolutamente nada. No están haciendo nada, de verdad. Estoy de acuerdo con usted. Estoy de acuerdo con usted. A través de usted podemos lograr que esta gente no se dé una vuelta por esta tienda. Bueno, pues ahí está el llamado y yo también me uno a ese llamado. Estamos a la orden. Sí, una gracias. Gracias a usted, ella es verdad. La gente de salud pública, y no solo de salud pública, todas las autoridades. Miren, si el gobierno sigue cometiendo una serie de errores que se están cometiendo, Luis Abinader, pobre, me da pena con él. Varios escándalos. Hoy salió los escándalos que en cuatro meses se han presentado. Eso de Tony Peñaguaba, eso de una boda de un tipo ahí y varias cosas que el gobierno también ha tenido que estar echando para atrás. Los gobiernos no se pueden dar el lujo de estarse equivocando tanto, que tienen una línea y después tengan que dar marcha atrás. Eso es muy peligroso y en términos psicológicos crea una mala imagen. Sinceramente lo digo. Buenas noches. Hola, soy Gigante. Oh, Gigante, ¿cómo tú estás? Un placer. Omar. Sí. La verdad es una cosa, que el gobierno tiene que entrar a ese fondo con los precios de los supermárquets. Me pasó eso a mí. Ah, sí. Eso es un abuso, un abuso grande. Aquí se está abusando. Yo no sé en qué están esas gentes de control de precios. Si es una confugnación, que es una confugnación, o que... Yo que compré un biste de cadera, oye, pasando por la máquina, ya lo compraba a 1.40 hace dos meses. ¿Y tú sabes cómo me lo pusieron? A 1.87. Eso es un abuso. Es sustante. Eso es parte de arte del alma. No, no. En la sirena, en la sirena, la mujer mía, la mujer mía, la gente no compraba con mil pesos. Sí. Y ahora tú, con 800, y ahora tú vas a poner cuatro y medio, más mil, mil doscientos cincuenta. Eso es parte de la edad, no vale. No, aquí... ¿Qué es el precio de control de precios? Aquí hay un... Oye, no me explico qué hay confugnación que hay con los empresarios grandes. Tienen que meterle manos a la gente. No, aquí hay un estado de desorden total que cada quien está haciendo lo que quiera y pone los precios que quiera. Eso es así. Y la comida y todos los productos de supermercados y agrícolas han subido de manera desproporcionada. Y ni decir la medicina gigante. Las medicinas están en las nubes. En las nubes. Aquí hay un desorden que si el presidente de la república y las autoridades no toman carta en el asunto, enero puede entrar muy difícil para este pueblo. ¿Qué lo digo? Y vayan pensando. Mire el caso a Tony Peñaguaba, a esa vaina de los artistas. Le están pidiendo la renuncia y supe de Fuentes Seguras que Abinader le pidió la renuncia. Gracias.